Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Vamos a leer y después reflexionar una bellísima y profundísima metáfora del mundo espiritual con el mundo físico que hace nuestro Señor Jesucristo para que entendamos las señales espirituales, el tiempo espiritual que nos está tocando vivir y para que entendamos cuáles son las consecuencias de esa meteorología espiritual que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Después reflexionaremos junto con una reflexión de nuestro hermano en la fe que nos ha enviado para ponernos en situación en este instante, en este momento que nos ha tocado vivir de la historia. Empezamos por Lucas. Vamos a leer de los tres evangelios de Lucas, de Mateo y de Marcos. Lucas 12, 54-56 ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Decía también a la multitud. Vamos ahora con Mateo. La demanda de una señal. A reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Y dejándolos se fue. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínime se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Hermanos, hermanas en la fe, vamos a analizar hasta que la comprendamos lo más cercanamente a lo que nuestro Señor Jesucristo quiso decir. Sobre las señales espirituales, las señales espirituales que ocurren en cada tiempo, en cada generación. Los fariseos se acercan a tentarle y le piden que les muestre una señal del cielo, una señal del mundo espiritual, del reino de los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo les hace una metáfora del reino de los cielos, del cielo espiritual, del mundo espiritual con el cielo meteorológico. Y les dice que lo mismo que el cielo meteorológico, cuando hace buen tiempo, cuando hace buen tiempo, pues, perdón, cuando no hay nubes, está todo tranquilo, hace buen tiempo. O sea, hay una acción, reacción entre el cielo meteorológico y lo que ocurre en la Tierra. No llueve, no hay tormenta. ¿Por qué? Porque hay buen tiempo. Y eso, a la metáfora, es que el mundo espiritual, el cielo espiritual, es el cielo meteorológico. Es decir, cuando hay en el mundo espiritual, el mundo espiritual de la generación, el mundo espiritual, el cielo espiritual de esa generación, es un cielo que está tranquilo, que se cumplen los mandamientos, que hay espiritualidad, pues, entonces, no ocurre nada malo en la Tierra. De la misma manera que si no hay nubes, está todo tranquilo, el cielo meteorológico, no llueve, no hay tormentas, y en la Tierra no pasa nada. ¿Y qué ocurre? ¿Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene a reboles el cielo logrado? Pues, de la misma manera, cuando el mundo espiritual, el cielo espiritual de esa generación, es decir, el conjunto de almas que viven en el mundo en ese instante, en esa generación, está revuelto porque no cumplen los mandamientos, porque espiritualmente están alejados de Dios. Entonces, lo compara con el cielo meteorológico, que es un cielo revuelto, es un cielo lleno de nubes, es un cielo que va a haber tempestad, que va a haber en la Tierra inundaciones, que va a haber una reacción, una acción-reacción entre ese desequilibrio del mundo espiritual con lo que ocurra en la Tierra. No sé si estamos explicando bien la metáfora, pero es muy claro lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo, que además nos da una regla. Es decir, si el mundo espiritual, el mundo espiritual de esa generación que vive, las almas de esa generación que viven en la Tierra en ese momento, está revuelto, de la misma manera que si el cielo meteorológico está revuelto, van a ocurrir cosas en la Tierra. Es decir, va a llover, es decir, va a haber señales en el mundo espiritual que nos van a avisar de algo que va a ocurrir en la Tierra, algo bueno o algo malo, en función de si el cielo espiritual, de la misma manera que el cielo meteorológico, está bien o está revuelto, en función de si se cumplen los mandamientos, se cumplen los... la gente está cerca de... el espíritu de la gente está cerca de Dios o no, o no se cumplen los mandamientos. Entonces, esa es la metáfora que hace nuestro Señor Jesucristo. Y les llama hipócritas, porque ven el cielo, ven si va a llover o no, o no va a llover, pero no se dan cuenta, no se dan cuenta de que lo mismo que el cielo, lo mismo que el cielo meteorológico, es el mundo espiritual. Si hay unas reglas, si hay unas leyes, si la generación, las almas de esa generación, están todos en el camino que marca Jesucristo para llegar al reino de los cielos, pues esa generación, esa generación, las señales espirituales van a ser positivas y van a pasar cosas positivas en la Tierra. Y si esa generación tiene revuelto el mundo espiritual, van a pasar cosas, tormentas en la Tierra, van a pasar cosas malas en la Tierra. La generación mala y adúltera demanda señal, sin saber, sin entender, qué es lo que les explica nuestro Señor Jesucristo, cuáles son las señales reales del cielo, que hacen la metáfora con las señales del cielo meteorológico. Y les dice, no, 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 como sois malos y adúlteros, malos y adúlteros, porque estáis apartados, no vais a recibir señal. Vais a recibir la señal del profeta Jonás. ¿Qué es esto de la señal del profeta Jonás? Lo que nuestro Señor Jesucristo ya anticipa, ya anticipa lo que va a pasar. Jonás, como todos sabéis, Jesús estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena. Esto lo sabemos todos desde chiquititos. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo aquí está diciendo que la señal de Jonás va a ser cuando él muera, esté tres días en la tumba y tres noches, y resucite, y vuelva a salir como Jonás sale del vientre de la mañana. Que vuelva a salir y vuelva resucitado. Esa es la señal. Porque la señal del cielo no es la que demande la generación mala y adúltera. Es la que Dios diga. Y esa señal es eterna. Porque esta señal, esta señal de nuestro Señor Jesucristo, la resolución de nuestro Señor Jesucristo, es eterna en el tiempo. Es para todas las generaciones que habiten en la Tierra. Es la señal. La señal del mundo de los cielos. Es la señal. La única señal del mundo de los cielos. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. El hombre, la naturaleza del hombre, material y espiritual, anhela, anhela la señal del cielo. Anhela esa señal del cielo. A lo largo de todas las generaciones. Eso lo sabe nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Es Dios. Y esa señal ya la ha dado. Que es resucitar. Vencer a la muerte. Enseñarnos el camino al reino de los cielos. Entonces, todas las generaciones posteriores, nuestro Señor Jesucristo aquí, está lanzando esa señal hasta el fin de los tiempos. Todas las generaciones van a tener esa señal. La señal del profeta de Jonás. La señal de la resurrección. La señal de que nuestro Señor Jesucristo viene a redivirnos. Viene a enseñarnos el camino. Al mundo espiritual. Al mundo de los cielos. Al reino de los cielos. Y cuidado, porque claro, cada generación, en función de cómo va a ser el tiempo espiritual, va a recibir el tiempo espiritual. Lo comparamos con el tiempo, como hace nuestro Señor Jesucristo, con el tiempo meteorológico. Pues si una generación, el tiempo espiritual, no cumplen los mandamientos, se matan, bueno, son un desastre, van a pasar cosas negativas en la Tierra. Y la señal, la señal va a ser siempre la misma. Va a ser que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y si hay otras señales, ojito, porque puede haber falsos profetas, falsas señales, que todavía confundan más a las almas, de los hombres de esa generación. Entonces, cuidado, cuidado, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Cuidado con las señales de los tiempos, las señales espirituales, que son iguales que las señales meteorológicas, nos dice nuestro Señor Jesucristo, pero comparada, pero en vez de nubes, en vez de vapor de agua, es digamos espiritualidad. Cuanto más espiritualidad y más cerca de lo que es el camino y los mandamientos que nos dice nuestro Señor Jesucristo, mejor tiempo va a haber, mejor va a ir para la Tierra. Y cuanto peor tiempo espiritual, peor va a ir para la Tierra. Y la señal, cuidado, porque la señal ya está dada. La señal es la señal del profeta de Jonás. Todas las señales, demás señales, cuidado, cuidado porque puede haber falsos profetas con señales falsas que, evidentemente, nos van a confundir y nos van a llevar por otro sitio que no es el que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Fíjense qué profundidad, qué profundidad tiene. Es que son líneas, es increíble, o sea, es impresionante cuando uno ve lo que, la profundidad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante, es impresionante. Entonces, ¿cómo no reconocéis este tiempo? ¿Cómo no lo reconocéis de nuestro Señor Jesucristo? Si es que encima además es que en ese tiempo que es lo que dice aquí con a la predicación de Jonás se arrepintieron y hay aquí más que Jonás en este lugar. Es que delante de ellos está el Hijo de Dios, está nuestro Señor Jesucristo, está Dios. O sea, y no lo ven, no lo ven. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Bellísima, bellísima esta metáfora del tiempo meteorológico y del tiempo espiritual. Ahora la meteorología es una ciencia, hay satélites, se puede medir, las predicciones tienen una gran precisión porque se están viendo desde los satélites se ven los anticiclones, las borrascas, se ve todo. Entonces, la precisión es máxima. Pues, de la misma manera, de la misma manera deberíamos tener ya una forma de medir la espiritualidad en función del cumplimiento de los mandamientos y el comportamiento en general de la sociedad. Entonces, eso, eso deberíamos en esta época tecnológica que tenemos ya comprender, primero, claro, primero hay que comprender lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo y luego intentar hacer una, entre comillas, ciencia de esa espiritualidad porque nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando cuáles son las leyes para observar esa espiritualidad. Fijaos en el cielo, nos dice nuestro Señor Jesucristo y fijaos en la acción-reacción. Bueno, dicho esto, vamos a leer y después reflexionar con la reflexión que nos ha enviado nuestro hermano en la fe de interpretar de interpretar estos tiempos. En Lucas, en 12.54, ¿cómo es que no sabéis si interpretáis interpretar este tiempo? Dice nuestro Señor Jesucristo y empezamos la reflexión de nuestro hermano en la fe. ¿Qué nos diría Cristo sobre el tiempo actual? ¿Qué nos diría Cristo sobre el tiempo actual? Bueno, pues nos diría mirar el cielo y mirar el cielo espiritual. Es decir, fijaos cómo está la gente cumpliendo los mandamientos, está la gente haciendo, está cerca de Dios, está lejos de Dios, es espiritual, comprende la naturaleza humana, la parte material, la parte espiritual. ¿Qué nos diría Cristo sobre el tiempo actual? ¿Qué signos podemos ver que sólo han ocurrido en este momento? ¿Qué signos? ¿Qué signos? Claro, aquí nuestro hermano en la fe se refiere a signos materiales. Signos materiales que van a tener, digamos, la percusión en el cielo espiritual. ¿Y qué nos quieren decir lo que destaca en nuestro tiempo? Los signos serían los signos materiales. Claro, estos signos materiales, como decíamos antes, y nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo, tienen que ver, están relacionados con los signos espirituales. Es decir, de la misma manera que el cielo meteorológico era la metáfora del cielo espiritual. Pues el del cielo meteorológico, si está todo tranquilo, pues no llueve, no hay tormenta. Y en el cielo meteorológico, si está todo revuelto, pues llueve, ya hay tormenta. Entonces, esto, digamos, serían los signos, los signos, serían hechos, hechos objetivos que serían lo que puede producir la tormenta, digamos. Entonces, lo que destaca en nuestro tiempo, los signos materiales serían la mayor tecnología de la historia, la mayor población de la historia con acceso a esa tecnología y el mayor relativismo, individualismo, materialismo de la historia. Que estos serían signos, signos espirituales. Es decir, ahora, en esta época de la historia, en esta generación, el hombre está bastante apartado del mundo espiritual. Es mucho más material que es lo que nos está definiendo aquí nuestro hermano en la fe. Entonces, eso sería el tiempo espiritual, comparándolo con la metáfora del tiempo meteorológico. Pues el tiempo espiritual en esta generación está muy revuelto, muy revuelto con lo que nos describe nuestro hermano en la fe. Relativismo, individualismo, materialismo de la historia. Entonces, en este tiempo revuelto espiritual, pues claro, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar cuando hay tiempo revuelto? Pues que hay tormenta. Que hay tormenta. Y es que está habiendo tormenta. Es que ese es el asunto, fíjense, fíjense. Claro, cumple la ley de nuestros señores, lo que dice nuestro Señor Jesucristo hace dos mil años. Y es que es que digamos que es matemático. Y claro, la señal, la señal espiritual sigue siendo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cualquier otra señal, cuidado. Entonces, el mensaje sería que hay muchísima gente que por medio de una tecnología casi deificada, es decir, la gente está muy alejada espiritualmente de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, lo cual genera un tiempo espiritual muy revuelto, muy revuelto. Y se están empezando a creer dioses en su universo particular, con sus propias reglas cambiantes, adaptables a cada momento que les ofrece la tecnología. Es decir, hay una apostasía generalizada de lo que hemos conocido como el Dios creador para rendir culto a cada uno por medio de la tecnología. Es decir, el tiempo espiritual ahora mismo hay tormenta, da tormenta. Eso es lo que quiere decir aquí nuestro hermano en la fe y traducido a lo que nos explica nuestro Señor Jesucristo. El humano tecnócrata se empieza a creer seriamente su propio Dios, pero no un solo humano. O sea, fíjense, claro, un solo humano pues sería una nubecita de tormenta, pero no, no, es que son millones de humanos. No, uno poderoso, rico, no, no, millones de humanos diosecillos. O sea, el cielo está encapotado totalmente, hay tormenta espiritual. Se está preparando el culto mundial con millones de seguidores al Dios humano tecnológico, el transhumanismo, donde se obedezca ciegamente a los jerarcas científico-tecnológicos con la excusa de cuidar el planeta o tu salud. Bueno, eso es el tormentón, o sea, se está preparando una super tormenta espiritual. ¿Cuáles serán las características de esta nueva religión? Claro, esto sería, digamos, ya apartar a nuestro Señor Jesucristo, generar una tormenta espiritual con las reglas que nos habla nuestro Señor Jesucristo, olvidarnos de la señal de Jonás que dice nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección, la muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y emprender un camino hacia esa tormenta espiritual puede generar luego una tormenta en la Tierra, una tormenta real, me refiero de cosas malas. Nos acercamos a algo parecido a nivel mundial, pero liderado por China, por el comunismo tecnológico, el gran dragón rojo del Apocalipsis XII que quiere devorar al Hijo de la Santísima Virgen María, claro, aquí nuestro hermano en la fe nos dice es que esta mega tormenta que se está preparando espiritualmente es que a lo mejor ya es tan, tan, tan grande la tormenta que a lo mejor estamos ya llegando a lo, mire lo que dice nuestro hermano en la fe, Apocalipsis. ¿Es el COVID-19 un ensayo para medir cuántos seguidores de esta nueva religión hay ya listos incluso entre los católicos para apostatar claramente? Claro, esto del COVID-19, esto, en la regla de nuestro Señor Jesucristo, de que en un mundo, en una generación en la que el cielo está revuelto, el cielo espiritual, puede haber tormenta, puede que la parte de la tormenta sea el COVID-19, de esa tormenta espiritual, que puede esa tormenta retroalimentarse, o sea, retroalimentar todavía más, revolver todavía más el mundo espiritual y, en fin, provocar todavía algo todavía peor. Entonces, claro, el signo de los tiempos, de nuestros tiempos, ya lo vemos claramente, revuelto totalmente y tormenta espiritual. la gente alejada de Dios, la gente alejada del mundo espiritual, la gente confundida con falsos profetas, con falsas señales. Una falsa señal puede ser la tecnología, la tecnología mal usada, por supuesto, la tecnología es una herramienta, es como una azada, es como una azada para cavar la tierra y plantar una lechuga y es una herramienta, pero, por encima de todo está el hombre y el hombre y su dimensión espiritual. Eso no podemos perderlo. No somos números, no somos objetos, no somos máquinas, somos criaturas de Dios, somos criaturas de Dios y nuestro Señor Jesucristo nos manda la señal, la señal ya la tenemos, ya nos la ha mandado a través de todas las generaciones, que es que murió y resucitó para salvarnos, para enseñarnos el camino. Estemos atentos a los signos de los tiempos, a los signos espirituales de los tiempos y no abandonemos a Cristo por el culto a nosotros mismos por medio de la nueva religión científico-tecnológica que explota que explota los miedos de quienes no creen en Cristo ni en la vida eterna. Y, por supuesto, hermanos y hermanas, en la fe, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Atentos, por supuesto, pero nosotros creemos, nosotros tenemos fe. no podemos tener miedo, la primera cuestión, nunca podemos tener miedo. Este revuelto el mundo espiritual en la generación que nos toque o no. Porque nosotros comprendemos, comprendemos la dimensión espiritual, comprendemos, sentimos la dimensión espiritual y entendemos la dimensión espiritual. Razonadamente, razonadamente, Dios nos ha dejado miguitas a todos, a todos, hermanos y hermanas, todos tenéis vuestras miguitas, todos hemos recogido nuestras miguitas y hemos seguido el camino que nos ha ido marcando a Dios. Seamos, miremos al cielo, hermanos y hermanas en la fe, miremos al cielo y cuando veamos el cielo digamos, vaya, pues mire, pues hay unas nubes claras, el cielo despejado, azul, bueno, pues pensemos que el mundo espiritual, el mundo de esa generación tiene que estar así para que no ocurra nada malo en la tierra. Y ahora, ahora está ocurriendo algo malísimo en la tierra, estamos en una pandemia. Entonces, esa es la consecuencia de una tormenta espiritual, de un rayo centellas espirituales. Está pasando algo en el mundo espiritual y es que lo estamos viendo. Abortos masivos. El otro día en otro vídeo sacábamos la cuenta nuestro hermano en la fe nos mandó otro vídeo que tenemos de 100.000 abortos al día en el mundo. 100.000 almas que van directas al cielo que están en fin niños no nacidos. 150.000 muertes al día en el mundo. 150.000 almas. Fíjense el flujo, el flujo de almas que están yendo al cielo y al infierno que conecta este tormento espiritual muchísimos van al infierno. entonces fíjense la tormenta la tormenta espiritual que tiene que estar ocurriendo. Entonces nos dice nuestro Señor Jesucristo mirar al cielo mirar al cielo y pensar en el cielo espiritual en vez de en el cielo meteorológico en el cielo espiritual. y entonces lo vemos ahora vemos tormenta hay tormenta y está habiendo inundaciones y la pandemia es parte de esa inundación. Claro el asunto es que si la tormenta es muy muy fuerte a ver lo que dice aquí lo que apunta aquí nuestro hermano en la fe nos acercamos a algo parecido algo parecido en el en el en el que aparezcan superhombres es decir endemoniados endemoniados liderados por China por el comunismo tecnológico o sea materialismo extremo con tecnología el gran dragón rojo del apocalipsis nos acercamos a eso aquí nuestro hermano en la fe nombra la palabra apocalipsis es verdad da miedo da miedo da miedo da miedo el ver el cielo como está ahora mismo tormenta tormentón tormenta pero tormenta relámpagos truenos en fin hermanos hermanos en la fe tenemos a nuestro señor jesucristo tenemos la guía la luz de nuestro señor jesucristo en nuestro corazón no le dejemos que se apague es por eso muy importante leer 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 y reflexionar las escrituras leer y reflexionar las escrituras todo todo nos lo dice nuestro señor jesucristo la señal ya la tenemos dada ya la tenemos no busquemos otra señal esa es la señal la traslada a través de los de todas las generaciones hasta el final de los tiempos es la señal de juanás es jesucristo resucitado desde la cruz es la cruz esa es la señal esa es la señal hermanos en la fe la muerte y la resolución de nuestro señor jesucristo así que nuestro señor jesucristo nos enseña a reconocer el tiempo las señales espirituales de los tiempos y es mirando el cielo el cielo espiritual hermanos hermanas en la fe que dios les proteja que dios les bendiga y miren fíjense en el cielo espiritual de su ciudad de su región de su país de su continente fíjense en el cielo espiritual porque como nos dice nuestro señor jesucristo en función de lo que ustedes vean en ese cielo espiritual lloverá tronará o hará buen tiempo y ahora está granizando está inundándose todo así que hermanos hermanas en la fe recemos para que nos ilumine nuestro señor jesucristo siempre y para que independientemente del tiempo que nos toque el tiempo espiritual que nos toque vivir en la generación que nos toque no perdamos de vista la señal que ya nos dio nuestro señor jesucristo la señal de jonás la resurrección y la muerte en la cruz y y pase lo que pase pase lo que pase no como dice nuestro hermano en la fe no nos apartemos no abandonemos no abandonemos perdón estemos atentos en los tiempos y no abandonemos a cristo por nadie ni por nada a nuestro señor jesucristo pasarán el cielo y la tierra pero sus palabras esto no pasarán esto no pasarán y todo pasa todo pasa no hay bien que cien años dure ni mal que cien años dure pero la palabra de nuestro señor jesucristo no pasa amén no hay bien no hay bien que cien años dure que cien años dure Gracias.